Las prácticas en general de las agrupaciones tradicionales somos una opción novedosa de compañeras y compañeros que venimos militando en UNTER con distintas edades, experiencias y pertenecientes a distintas localidades. Nos parece importante que cada afilado y afilado tenga su protagonismo y también la posibilidad de crecimiento en el desarrollo de la militancia sindical. Eso fortalece a un sindicato que obviamente son valoradas todas las experiencias y eso contribuye a la fortaleza, pero como tenemos un modelo que consideramos horizontal, creemos que todas las personas tienen que tener la posibilidad, no importa el género y la edad, de poder desarrollarse dentro de la UNTER también como dirigentes y dirigentas. También tiene que ver con esto que decía Moni, no tenemos líderes mesiánicos, no consideramos que haya una persona iluminada, sino que nuestra construcción es colectiva, nuestra construcción considera que todas las bases deben ser escuchadas y que todas las voces y voluntades deben ser tenidas en cuenta. Nos parece que esa es la única manera de que esa aparente fractura que hay entre lo que sucede en las instituciones educativas y lo que se define finalmente en las paritarias pueda ser saldada. Siendo conducción también creemos que vamos a poder efectuar esta cuestión de escuchar a todos los sectores, de lograr mayor unidad y fortaleza y que vayamos evaluando, escuchando a las bases, cuándo se sale a la calle y cuándo no se sale. Teníamos un paro el otro día del 98% de acatamiento. ¿Qué pasó con eso que los docentes y las docentes nos decían desde las escuelas? Los docentes de las escuelas tienen malestar por la aceptación de la conciliación obligatoria y sobre todo en este momento una de las cuestiones principales en su bolsillo es un salario que no alcanza. Las condiciones laborales son fundamentales, la estabilidad laboral y no puede ser estas cuestiones de condiciones edilicias, laborales, viviendas y demás, prenda de negociación ni utilización de campaña, porque son derechos adquiridos muchos de ellos ya y otros por los cuales hay que seguir luchando. Nos parece que no puede ser prenda de negociación ni tampoco que sea utilizado como una cuestión proselitista. Y obviamente nos parece fundamental. Tenemos principios irrenunciables. El primero, bueno, es lograr las mejores condiciones laborales y de trabajo y con unos salarios dignos que permitan trabajar un cargo, por ejemplo, que es lo que consideramos que es importante. Quiero felicitar al Bolsón porque es la primera seccional que tenemos como FUT, que eso es muy significativo para nosotros, para el Frente. Hace un poquito más de un año, hace poquito cumplimos un año como Frente. La verdad que ha sido un trabajo de construcción permanente. Yo soy de la localidad de Ache, nosotros el día lunes tuvimos las elecciones como oposición y ganamos las elecciones, le hemos mostrado a la actual conducción del sindicato que queremos seguir, digamos, siendo oposición justamente porque los compañeros han demostrado que la disconformidad tanto del edilicio como lo salarial es una cuestión que nos atraviesa diariamente. Lamentablemente nuestras escuelas de toda la provincia y sabiendo o haber vivido dos años de pandemia, no se hicieron los arreglos pertinentes que se deberían haber hecho aprovechando esa situación que nuestros estudiantes y estudiantes no estaban allí asistiendo, deberían haber garantizado todas esas cuestiones. Entonces, el sindicato no veló por esa situación para que al menos escuelas que cuando llueven los chicos no pueden salir de las aulas o se caen, lo que pasó hace poco en Fiskemenuco de la explosión de un calorama. Entonces, todas esas cosas nosotros las queremos revertir. Entonces, cansados, porque realmente estamos cansados de la situación de nuestro sindicato, por eso es que nos confluimos, digamos, diferentes agrupaciones que forman nuestro frente, valoramos y nos sentimos muy representados, por eso nos encontramos hoy aquí, para mostrar justamente una alternativa más. Vamos a hacer que verdaderamente funcionen, que el sindicato realmente salgan de lo que es el lugar que los cobija, que es Fiske, que es un lugar cerrado, sino que realmente la conducción salga.